¡Suscríbete! Yo pensé que nunca más tendría la oportunidad de enamorarme otra vez Pero llegaste como ave en aguacero desde un bello lucero en el atardecer Y me miraste y me dimos un deseo, así fue la primera vez que yo te vi Pobre diable enamorada de este amor imposible No quiero vivir sufriendo por qué no estás aquí conmigo Pobre diable enamorada que vive desesperada Ya no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer Me encontraste perdida entre la niebla, la llave de mi alma en el amanecer Darme cuenta, abriste poco a poco todos los sentimientos que yo olvidé Pobre diable enamorada de este amor imposible No quiero vivir sufriendo por qué no estás aquí conmigo Pobre diable enamorada que vive desesperada Ya no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer Pobre diable enamorada de este amor imposible No quiero vivir sufriendo por qué no estás aquí conmigo Pobre diable enamorada que vive desesperada Ya no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer Fiorella, ¿dónde estás? Nada, estoy en la carretera Si llegaron al señor Barrios y Cristian y me sacaron de ahí Que yo no quise hacer roche y me fui Y nada, ahora estoy aquí en una cafetería Y estoy a escondida llamándote No debiste No, amor, si me se me da cuenta ¿Que no te gusta que te llame o te alegra? Sí, claro, mucho Pero entiende, tenemos que imponernos una disciplina No podemos caer en ninguna debilidad ¿Tú estás con alguien ahí, Andrés? No O sea, yo te siento raro ¿Qué pasa? No pasa nada ¿Cómo te sientes tú? Mal Sin ti me siento muy mal ¿Y tú? También Yo no sé cómo voy a soportar esto, Andrés La verdad, no sé No hagas locuras Pórtate bien Quierme mucho, eh Y extrañame mucho también Es mejor que cortemos Por favor No, bueno, corta tu puñal, pues Chao ¿Andrés? Fracasaste, Diego No busques excusas Pero es que lo último que yo esperaba Era encontrarme con una confesión suya debidamente firmada Y en la que, entre otras cosas Libera a Chabuca Flores de Morelis de toda responsabilidad Y a los herederos también ¿Y qué quieres que te diga? ¿Crees que podía saber a ciencia cierta lo que firmaba o lo que escribía? Cuando me sentía amenazada de muerte por esa loca Me debió advertir Yo podía haber preparado algo Hubiera hecho algo para neutralizar el escrito ese Ay, acepta que fallaste Que como abogado debiste encontrar la forma de detener a esa loca Con ese documento firmado por usted Era imposible Y temo que tampoco prosperará su demanda Ni la impugnación que hice en contra de Andrés y de Fiorella Me dijeron que estabas con alguien Una mujer No puedo ni siquiera pronunciar su nombre, hijo No puedo creerlo No lo consigo, Andrés Mamá, no te pongas así Tú sabes que te quiero Tú sabes que tú estás antes que todo Que estás antes que nadie ¿Me viste? Sí, mi amor Perdóname, yo sé que soy fastidiosa Y tal vez exagerada Pero no es el miedo y el dolor de un día, Andrés Tengo una vida en contra Y ya no quiero sufrir más Mamá, tranquila Tranquila, todo está bien Ahora te dejo Te mando un beso Y pronto te lo daré personalmente Un beso, hijito Te espero, mi amor Adiós Adiós ¿Quién es usted? Buenas Yo soy Soledad Guillén A la orden ¿Y qué se le ofrece? Yo vengo trayendo mis recetas No las tengo aquí en el cuaderno Y no sé a quién entregárselas ¿Recetas? ¿Y quién le pidió su receta, señor? Mi hijo Mi hijo Pichón me dijo que yo podía venir y traer las recetas Porque voy a trabajar colaborando con la sección de cocina de la revista Mujeres del 2000 Mire, yo creo que aquí hay una gran confusión Bueno, discúlpeme Lo que pasa es que yo he debido comenzar por presentarme Yo soy Soledad Guillén Sí, soy la mamá de Pichón, el mecánico La mamá de Pichón ¿Con qué esas tenemos, no? Otra metida de pata Usted no da una No, pero no se preocupe Yo cumplo con mi cometido De que los mato, los mato Esta vez voy a lo seguro Grava Mejor no pierda su tiempo Y no me haga perder el mío Esto se ha convertido en algo personal Bárbara Me voy a meter a la casa Voy a moverme como alguien de confianza ¿Y cómo va a ser? Si ya todo el mundo lo conoce Hasta me está contando que unos infelices policías lo querían detener No se olvide que yo soy un hombre de mil caras Además de ser un asesino profesional Uy, ¿cómo no? Asesino profesional Un payaso de circo es lo que es usted Mira, hasta ahora todo lo que ha hecho sería cómico Si no fuera tan trágico Ha ido de derrota en derrota Esta vez va a ser diferente Esta vez se lo aseguro, Bárbara No fallaré Ya sé cómo hacerlo Amor ¿Qué, mamá? A ti te pasa algo No pasa nada Te pasa algo, mi vida Y me preocupa muchísimo Que por primera vez No pueda adivinar qué es lo que te sucede Voy a hacer como me dijo el señor del barrio ¿Ya? Voy a ser discreta Eso es lo que voy a hacer ¿Pero sabes qué? Me dijo que tú habías cambiado Que habías crecido, amor Y yo quisiera saber ¿A qué se debe ese milagro? No entiendo ¿Por qué? Tampoco eso te puedo preguntar, hijita Está bien No te voy a molestar más Voy a hacer como que Que soy comprensiva, ¿entiendes? Que soy una persona razonable Todo eso está bien Amor Pero a ti te pasa algo Dale Ese cambio de actitud Esa mirada, cariño A ti te pasa algo Algo Que en algún momento me lo vas a contar Vas a ver ¿Me quieren explicar? Creo que cualquier explicación Para tratar de disimular la verdad Sería ridícula Lo que viste fue demasiado evidente Escúchame, Barrios Mira, está claro Patricia y yo nos queremos Así de fiel ¿Me has engañado con este sujeto? Mira, no le reclames nada a ella El único culpable aquí soy yo ¿Tú? Sí Yo asumo toda la responsabilidad De lo que ha pasado Dios, Dios No, por favor No te interfongas Espártate Espero que seas hombre Porque la mancha que has dejado Sobre mi honor Se va a lavar con sangre Por favor, Diego ¿Me estás retando a un duelo? Ay, no seas ridículo Eso ya no se usa ¿Por qué no buscamos una salida Más acorde con la época Y con la situación? Te consta que Patricia No quería seguir contigo Y me parece Que tampoco sea una sorpresa para ti Saber que ella nunca te quiso Eres una... Mira, a ella no la tocas Perdida, desvergonzada ¡Tampoco la ofendes! Sal, Patricia, por favor No sé, Sal Anda, sal Sal, no va a pasar nada ¿Qué pasa acá? Nada Una pequeña discusión Que luego la vamos a resolver Privadamente, digo yo La votaron como si fuera una pordiosera Le dijeron que tú ya no eras la dueña Y que no tenías autoridad Para recomendar a nadie Y mucho menos contratarlo Pero, ¿y ella con quién habló? Bueno, ella entró a la oficina De la señorita Montenegro Y allí... Ah, pues claro Rebeca Montenegro Ya Típico de ella Pero sabes que no te preocupes Que yo mañana le voy a poner en su lugar A esa mujer No, no, espérate La cosa es que... No, 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 no No te preocupes Que a tu mamá nadie la va a ofender Tú tranquilo ¿De verdad vas a defenderla? Por supuesto, pichón, claro Bueno, me parece muy bien de tu parte Porque ella se ha quedado muy resentida Con todo esto Señorita Diga Estoy perdido ¿Podría ayudarme? Estas son las pruebas de las que le hablé Pero bueno ¿Y cuándo surgió este romance Del que yo no tenía noticias? Así de pronto Esos dos se juntaron Les bajó el amor en paracaídas Imagínense Son cosas íntimas Pero yo ya sospechaba que se gustaban Sí, sí Lo que pasa es que no andaban pregonándolo por ahí Pues no deja de ser una inmoralidad Me despides esa mujercita Doña Roberta No hay que ser tan intolerantes Además Andrés es un chico joven Tiene derecho a divertirse No creo que deberíamos darle tanta importancia a este asunto Porque seguramente no la tiene Lo que sí importa Es que cualquier sospecha De que entre su nieto y la Morelia había algo Es infundada De manera que va a ser imposible Proceder en contra de ellos Como usted quería Te esperaba No huyas de mí Diego, por favor Tenemos que hablar Esta noche no... Ahora Sin demoras Estoy muy nerviosa Te lo ruego Ten piedad ¿Piedad? ¿La tuviste tú conmigo cuando me engañaste? ¿Cuando me traicionaste? ¿Cuando rechazabas mis caricias Para ir a refugiarte en los brazos de otro hombre? Diego, por favor No me ofendas ¿Qué eres? Lo que has hecho es indecente Inmoral Jamás imaginé que fueras capaz de rebajarte tanto De engañarme Está bien Está bien Ya lo sabes Casi me alegro Para que termine esta comedia de fingimientos Que era nuestro matrimonio Y que ya no podía soportar Patricio Quiero el divorcio ¿Qué pasa? Ay, es que no... No pueden ver Tu mamá está dormida ¿Y Norma? ¿Y si se asoma? ¿Y qué tiene? Somos novios Los novios se besan Vamos a casarnos, Paulita Vamos a fijar una fecha para la boda ¿Sí? ¿Ahora? Sí Cuando tú decidas Espero que sea una fecha fija ¿Eh? Ya, pero ahorita no puedo, Mario No tengo cabeza Con ese día de mi mamá Y los herederos Ay, ¿ves cómo nos divertimos? Ay, qué tal noche Yo te dije Qué tal noche Yo tengo que reconocer Que has hecho que me divierta mucho Y todavía falta lo mejor ¿Qué es lo mejor? Ay, no te hagas Tú lo sabes muy bien Esto estaba riquísimo Pero debe costar carito, ¿no? Si lo fuera, vale la pena Es el remate perfecto Para un día magnífico ¿O no te divertiste en la playa? Claro He estado muy feliz Creo que ha sido el mejor día De toda mi vida Y yo tuve mucha suerte En perderme Y en encontrarme contigo Y encima que te pidiera ayuda Oye, pero ¿No fuiste a buscar a tu amigo? ¿El señor? ¿Ese? No importa Lo puedo visitar en cualquier momento Total, ahora voy a pasar Por su rumbo más seguido ¿De veras? Tengo por seguro Cuando yo le pongo la vista Encima a un objetivo No lo suelto por nada ¿Me da lo mismo? Puedes insistir Toda la noche, si quieres Pues a mí me parece muy extraño Que un hombre joven, sano y libre Rechacé a una mujer al menos Un poco atractiva como yo Sandra Yo no soy machista Al menos creo que no soy machista Y me parece Que tú pretendes retarme A que pruebe Mi hombría Y la verdad No lo encuentro necesario ¿Estás seguro? Puedes pensar lo que quieras Pero yo te gustaba ¿Te acuerdas? Cuando nos conocimos Sí ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó Fiorina ¿No? Realmente ¿Qué hay entre ustedes, ah? Ay, qué horrible Otra vez Puede ser para mí ¿Aló? Hola, insolente Rebeca ¿Me oyes bien? Sí Sí, sí, perfectamente Escucha Todo está resuelto Doña Roberta cedió Así que puedes regresar Vuelve inmediatamente ¿Ahora? Ahora mismo, sí Sal de una vez para que estés aquí Mañana a primera hora ¿Ok? Está bien Iré ahora mismo para Lima Me olvidaba Fiorina Morelli también regresó Anduvo con Cristian Él la trajo ¿Qué le dijiste a la niña? Bueno, me vio durmiendo aquí Me pregunto Empezaron las preguntas ¿Qué vas a responderles a tus hijos Cuando quieran saber La causa de tu abandono? Yo no voy a abandonarlos ¿Y qué esperas? ¿Que sea yo el que me vaya? No, querida Si piensas eso Estás muy equivocada ¿Te parece justo Que las consecuencias de tu falta Las pague yo? Yo soy la víctima Y no tengo por qué Dejar esta casa Ni a mis hijos Si quieres que nos separemos Tendrás que irte tú Sola Ya lo sabes, Patricia Está dicho Y piensa bien ¿Qué explicación le vas a dar a tu madre? No creo que te atrevas A contarle la historia De tus amoríos con barrios ¿Qué es esto? No creo que te atrevas ¿Qué es esto? No creo que te atrevas Andrés Andrés Andrés, mi vida Andrés Hola, mamá Ay, mi amor Por fin has vuelto Por fin Ya estás aquí, mi vida Ay, qué rico abrazo ¿Me has extrañado? ¿Y cómo me vas a preguntar eso? Por Dios Cuéntame Vas a tener muchas cosas Que contarme, ¿verdad? Bueno Amparito, lindísima Como siempre El pueblo Casi igualito Casi no ha cambiado Mírame a los ojos, Andrés Mamá, he venido solo A darte un besito Porque me tengo que ir a la editorial Tengo una cantidad de cosas pendientes Andrés, mírame a los ojos ¿Qué quieres adivinar, mamá? Después te cuento todo Con lujo, detalles ¿Está bien? Hijo Por favor, no hagas nada Que me hiera, ¿sí? Mamá Ay, loco Loco, loco Mamá, con todo ¿Por qué peleaste con mi vieja? ¿No te lo has dicho a ella? No, no No, si no hemos tenido tiempo Para hablar de eso Además, ayer llegó tardísimo No, llegó tardísimo Se está gastando el tuyo dinero Mamá, yo te digo una cosa Se ha ido a comprar un perro Parece un pericote peludo Desde mañana Con su lazo Con su cosa ahí en la cabeza Aquí, en esta casa Se necesita un perro grande Que cuide la casa Como el Kaiser Mamá, no tenemos al Kaiser Pues claro, papá Ese perro corriendo acá Solo era un peligro, ¿no? Además, está en un lugar Mucho mejor Está sin cadena Va a estar más contento Mamá, por lo menos Ese perro cuidaba la casa Y avisaba cuando venía Una persona extraña Ya, pues papá No hay problema Si quieres un perro Pues, papá Si te compras uno Dile a mi vieja Que te ayude, no sé Mamá, yo no le digo nada Yo no hablo con esa mujer ¿Algún problema? Es algo personal Cuénteme ¿Qué pasó con la locura Que se mandó mi respetable abuela En mi ausencia? Eso está resuelto Entre Rebeca y yo Desbaratamos las maquinaciones De doña Roberta Causadas por la gran locura Que cometieron Fiorella y tú Habría que poner Esa señora en su sitio ¿Ya la pusieron? ¿Ah, sí? Ajá Doña Chabuca Obtuvo un documento Donde ella se retracta De sus acusaciones Le torció la muñeca Para obligarla a firmar La señora Chabuca Es de armas tomadas, ¿no? Lo que quedó pendiente A tu regreso Es un grave asunto La muerte de Oscar Sandoval ¿Oscar Sandoval murió? Sí ¿No te lo dijo Rebeca? No ¿Pero cómo ocurrió? Bueno, se estrelló Cuando volvía de dejarte En el aeropuerto Caramba Lo peor es que no murió A causa del accidente Fue asesinado ¿Asesinado? Cualquier cosa Estoy en la editorial Sí, señora Señora, señora Tiene un minutito Para mí, por favor Bueno, rapidito Alicia Bueno, lo que pasa Es que hay un amigo Que quiere visitarme Entonces Yo quería pedirle Permiso a usted Si usted me podía Le permitir el novio Bueno Ya Bueno Yo no le puedo negar Nada a los enamorados Así que dile que si quieren Ay, gracias señora Don Luciano Durmió en el despacho Señora ¿Qué? Pero si ahí no hay cama Y tampoco tiene ropa Bueno Me ordenó mudar su ropa Y sus cosas al despacho ¿Se volvió loco el viejo? No parece Pero creo que decidió Ir a vivir allí Ja Eso lo vamos a ver Espérate que le encuentre A ese italiano loco Vas a ver tú Lo que le voy a hacer Vamos hijito Vamos Vamos a buscar a tu padre El veneno estaba destinado a mí Estábamos en el auto Y yo me quejé Porque mi hijo Dock tenía mucha mostaza Y a mí no me gusta Y Sandoval accedió A que lo cambiáramos Y él se lo comió ¿Y dónde consumieron ese refrigerio? En la calle A la salida de la editorial Hay un carrito Que siempre está ahí vendiendo Ya veo Dígame ¿Notó algo raro? ¿Algo diferente? ¿En ese puesto de comida En la calle? No Bueno Solo que el hombre Que atendía No era el de siempre Era otro Pero era igualmente Amable y atento El verdadero dueño Fue encontrado esa noche ¿Qué quiere decir Con que fue encontrado? Que fue maniatado Amordazado Y arrojado por un cerro Supuestamente Desde un auto en marcha ¿Pero ante qué clase De monstruo Estamos que es capaz De matar a un inocente Solo para cometer otro crimen? Supuestamente Ante un criminal Un psicópata Sin conciencia Esa fue la bestia Que atropelló Salvajemente a Ophelia Ah, a propósito Yo tenía que hablar Con usted acerca De ese caso ¿Se acuerda Que en esa ocasión Usted me dijo Que la oxisa Esperaba a un hijo suyo? Sí Honoramento decirle Que no es así Según el La necropsia que hubo Esa joven No estaba embarazada Andrés No se preocupe Marius Lo que pasa Es que se han juntado Demasiadas cosas Es demasiado Cálmese Señor Mejía Guzmán Lo que nos interesa Ahora en este momento Es atrapar al asesino ¿Cree usted Que pueda reconocerlo? La verdad no No reparé mucho En él Quizás Si lo pudiera ver De nuevo Pero no estoy seguro Le pido que Trate de recordar Cualquier detalle Nos puede ser útil Había una Una tonada Que este tipo silbaba Una canción Que me pareció Reconocer Que conozco Pero que No recuerdo ¿Y la casa Siempre para así Tan sola Y deshabitada? No ¿Qué va? Si acá se arman Unas bronquitas Los herederos Están en un embrollo Que no se sabe Si Si se odian O O se quieren Fíjate que los dos Uno es Hijo del Difuntito Y el otro Es la viuda El señor Mejía Agumal Le dejó Todo esto A ellos dos Y conviven Bajo el mismo Techo Si mira Él vive De la parte De allá Y la señora Fiorella Con sus papás Viven de esta parte ¿Contenta? ¿Cómo que no? ¿Qué más? Otro Ahora sí Ahora sí ¿Ahora sí qué? Tienes que irte Fiorella Tenemos que esperar No, no por la herencia Ya lo sé Por tu mamá Sí Mi amor ¿Sabes lo que es para mí Saber que soy tu mujercita Que soy tu esposa Y tengo que serme la indiferente? No Fiorella Por favor Si te quedas Un ratito más Yo ya sé Cómo va a terminar esto Ok Ok No hago nada Ya sé que todo esto Es por tu mamá Me porto bien Me duele Pero bueno Tú sabes que esto Es tan difícil para mí Mira Yo te veo Y me dan una gana De besarte ¿Ah, sí? Sí Y de abrazarte No me puedo controlar Ajá ¿Por qué no lo haces? Tanto Ya, 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 ya Ya, ya, ya Algún día, mi amor Algún día tú también encontrarás Alguien Pero algún día, ¿no? Que se enamore de ti No, no, no Eres así Tú sabes que Pichón ama a Fiore desde que eran niños Y yo creo que ya es momento de formalizar eso, ¿entiendes? Para que ellos se casen Yo voy a hablar con mi comadre No, por favor, no lo haga, doña Chabuca Si quiere yo le ayudo a buscar a alguien No, si no hay que buscar a nadie Ya tenemos a uno Andrés Caramba, cómo trabajan ustedes, qué bien Se cayeron todas estas cosas Deja, fíjale, ayúdame Mejor regreso cuando esté solo Ah, no, un minuto Andrés, la señorita Montenegro quiere oír de tu boca Que hay que subirle el sueldo a Pichón José Guillén Y también hay que darle la sección de cocina de la revista a su mamá No me parece conveniente Paula ya tiene esa sección y la verdad es que no necesitamos a nadie Bueno, esa sección puede crecer Para que incluyamos las recetas de esta señora Que me ayudó en el rescate Y por favor, también el aumento de este muchacho Bien De acuerdo ¿Podrías ver que se haga efectivo lo de este muchacho bien? Bien, permiso Gracias a Dios que se cayó todo esto Porque si no, Rebeca entraba y nos encontraba infragante ¿Cómo me molesta esto del matrimonio a escondidas? ¿Sabes qué? Me siento como la propia niñita Que se quiere comer una torta deliciosa, ¿sí? Y se enferma, ¿no? En serio Y no se la puede comer hasta que el médico la autorice Me da mucha rabia eso No, 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 no te preocupes Tú no te preocupes Eso tiene arreglo ¿Qué vas a hacer? Un ratito ¿Qué estás haciendo? Un momento, señorita ¿Qué es lo que estás haciendo? Acá está Todo solucionado Una receta Yo, el doctor, autorizo comerse la torta hasta noche en el invernadero Pero, pero, ¿no se puede comer hasta la noche? Un poquito Un poquito Yo tenía algo importantísimo que preguntarte ¿Te gusta el lomo saltado? ¿Sí? ¿Qué, me vas a invitar? ¿O conoces algún sitio por acá donde lo hacen buenazo? No, no, no Sería más bien en casa Un día de estos Le hablé a mi mamá de ti ¿De verdad? Mi vieja es una mujer muy quisquillosa Cree que nadie es suficientemente bueno para mí Pero, no te preocupes Porque, ya la tranquilicé Le dije que tú eres una buena chica Aló Aló, hola, ¿está Fiorella? ¿Cristian? Sí, ¿quién habla? Soy yo, me eche la corta Te dio mi mensaje a la empleada ¿Mensaje? Llamé a tu casa, te estaba buscando No, no me dijo nada Norma, qué raro ¿Qué? ¿Hay otro rescate? No, no han secuestrado a nadie Lo que pasa es que se trata de De un secreto entre tú y yo ¿Ah, quieres que te cuente un secreto O tú me vas a contar un secreto a mí? Te quiero invitar a cenar esta noche a la casa Pero no le digas nada a la Fiore, ¿ah? ¿Me invitas tú? Sí, pero no Pero es para que veas a la Fiore Lo que pasa es que Ella jamás se atrevería a decirte lo que siente por ti ¿No? Entonces yo Quiero hacerte cupido Un cupido así Como que facilita las cosas entre ustedes ¿Me entiendes? Sí, sí, creo que sí, claro Sí, sí, yo voy a ir de todas maneras ¿Me trajo la información? Esa estúpida empleada no supo decirme Donde conducían las escaleras que dan al jardín Tengo esa información y más La constatación de que no hay armas de fuego en esa casa Usted y yo hacemos una gran pareja Creo que hemos debido trabajar juntos desde el comienzo Se lo dije, Garabón Si me hubiera hecho caso Los herederos ya estarían muertos Hola, ¿interrumpo? No Me dijeron que querías hablar conmigo ¿Acá sí? Sí, bueno Se me ha ocurrido una cosa No sé qué te parece Para hacer las paces Este, no sé Que tú y tu vieja vengan a comer a mi casa Y así comemos cumeche, mis viejos Tú y yo ¿No sabes? Claro, monstruo, gracias Bien, así hacemos las paces, ¿no? Y dejamos tanta gente Sí Hola No te casas sin estar muy enamorada, Paula El matrimonio siempre es difícil Pero cuando no hay ilusión Cuando no hay pasión Se convierte en un infierno Debe ser Si el otro es el que te hace sentir No vaciles Lucha por conseguirlo Yo creo que puedo Ya te dije Pero él es más indiferente que Mario ¿Te das cuenta? Quizás hasta... Hasta me quiera menos No importa Siempre hay uno que besa Y otro que pone la mejilla Prefiere besar tú Amar tú Vivir intensamente la emoción del amor Eso es lo que vale, Paula Al precio que sea ¿Hay algo más que agradecimiento? ¿Entre tú y los guían? Mira, son mis amigos ¿Ya? Soledad es comadre de mi vieja Mi papá los adora Nos conocemos desde hace mucho tiempo No hay absolutamente nada Que me comprometa con ellos Bueno, solamente lo que hicieron por ti Yo me meto en un lío que me da la gana Y no necesito a nadie Que me ponga obstáculos Para relacionarme con quien yo quiera ¿Y a mí no me quieres? ¿Ya me olvidaste? Nos hemos divertido juntos mucho tiempo Pero yo ya cambié Y ya no soy aquel tipo que buscaba a las chicas Para solamente acostarse con ellas Y lamento herirte Pero la verdad Mentira Solo piensas eso ahora Pero yo sé que lo nuestro va a seguir como siempre Yo ya cambié Ya han creado otra etapa en mi vida Yo ya no soy el mismo Tú misma notaste el cambio, ¿ves? Que, que Ni siquiera sé cómo se dio poco a poco Hasta ahora No me termino de sorprender Yo dejé de ser el que era antes Por lo que siento por Fibrela ¡Basta! No vuelvas a quitar la banderita De tu pretendido amor por Patricia Lo que a ti te movió fue la ambición ¡Esa es una infamia! Cuando entraste en esta empresa Eras un abogaducho Mediocre por añadidura No te permito Te convertiste en el adurador número uno de doña Roberta Porque tu meta era crecer a la sombra de los Mejía Guzmán Y como sabías que por tus propios méritos no podías subir Eres un resentido Entonces utilizaste a Patricia como escalón Para llegar a la posición que tienes ahora No eres más que un mediocre Un resentido Y tú, envidioso Me envidias mi suerte Porque tú te quedaste sin el dinero de ella ¡Ah, mira, mira! Lo que pasa es que eres un hipócrita Y te advierto una cosa Deja de ver a Patricia O te va a pesar ¿Me estás amenazando? Es un buen consejo que te conviene seguir ¿Sí? Al único que no le tengo miedo es a ti ¡Sí! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Escuchado! ¡Se van a enterar de...! ¡Ay, Diego, Diego, vete, por favor! Oye, Rupila, ¿quién lo que pasa? ¿Por qué todo este albroto? Ah, es que vienen a comer un joven y su mamá ¿Sabes? Él es un enamoradito que tuvo la señora Fiorella Ella le dice pichón ¡Ay, no sabes las apresas que te voy a dar! ¿A que no adivinas quién va a venir a cenar ahora? Ay, gordita, si yo lo invité con la mamá ¿Con la mamá también? Claro Ay, para envenenarla ¿Qué dices, oye? Es que no, no entiendo, pues, yo era el de... ¿Y qué? ¿Y esa vieja tan pituca aceptó venir aquí? ¿Pitucaza, no? ¿Cuál? ¿Pitucazaza? Esa es la mujer más pípiris que yo conozco, ya Ay, gorda, ¿qué hablas tonterías a casa? Y tú la adoras, estás todo el tiempo ahí de casa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nunca, tú! ¡Qué voy a adorar! ¡Ay, no, ah! ¡Tocó madre! ¡Qué voy a adorar a esa vieja horrorosa, yo! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Estás de pelea con Soledad? ¿Qué, qué pasó? Soledad Gorda, Soledad, la mamá de Pichón Soledad, que vien a comer esta noche ¿Qué pasó? ¿Y qué preparaste? Tim Puska, ya está quedando buenísima Puska, eso merece un beso enorme A ver, ¿y por qué no también una invitación al cine, ah? ¿Al cine? Claro Hoy es que, hoy, hoy voy a salir Ah, bueno pues, lo dejamos para mañana Yo sé que va a ser mejor Bueno, pues, déjame ir a la cocina Ojalá eso no esté muy complicado con el asunto de los invitados ¿Qué invitados? Ay, claro que no sabes Vino un enamorado de Fiorella con su mamá ¿Dónde está el pichón? Estaban con muchos preparativos Parecía que iban a presentar un gran menú Cuidadito, vas a empezar con tu lora Con Soledad, porque te conozco, pues, me chequero que comen y que se vayan, pues, amiga Yo no sé, Fiorella, porque cuando doña Soledad vea esta mesa tan lenta con otros platos ricos Uy, se va a querer quedar plantada aquí Yo no sé, a patadas la vas a sacar No sé qué vamos a hacer, pero tú me ayudas porque a las once yo tengo que estar libre ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer pues ahí? Me voy al invernadero ¡Ah! ¡Fiorella! Llegaron Vamos rápido Salud, hijita, saludita Salud, gordita Ay, pero cómo ladra tu perro, hija Ay, Soledad, no seas tonta Ese no es mi perro Ese es un vulgar perro callejero El mío está durmiendo en mi cuarto Uy, pero ese ladrido viene como al jardín, ¿no? Voy a ver No, 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 tú te quedas, ¿entiendes? Están los invitados, están pichón en Soledad que los hemos invitado a comer Y no los vamos a dejar, es un desplante Parece que se desveló y salió Voy a calmar Escucha, espérate Teniendo su obligación con los invitados Ellos son primero Ay, que está delicioso Es el invernadero Que mi vieja no me deja salir ¿A quién? ¿A quién le digo? ¿A quién va a ser? Ay, ya, que actúe ¿Qué más, qué más, se me eche? Ay, que tengo que ir por mi remedio para el lipo Anda, remedio para el lipo Inmediatamente, por favor Luego, encierra al perro que está molestando, ¿eh? Desconecté el timbre y corté los teléfonos de la casa Ahora voy al siguiente paso Pero escúchame bien, Bárbara No me gusta nada que quiera dirigirme paso a paso En tal caso, debería estar acá para hacerlo Qué raro suena Suena y suena y no hay conquista No se estará escondiendo de mí, Fiorella, ¿no? No, 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 no No voy a estar con sus invitados Todos deben estar más ocupados atendiendo a... Pichón Sí Tranquilo, 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 tranquilo Soy de la familia, soy Cristian Mijé Guzmán Usted es el nuevo guardián, ¿no? Sí Sí, soy el nuevo guardián ¿Y esa linterna? Toma, no sé la mía ¿Y esa pistola? De película americana con silenciador Puede ser que se la cambien, ¿sí? ¿Pero qué de malo tiene mi pistola? Está prohibida, señor Es para militares ¿O quiere tener líos con la policía? No, no, claro que no Bueno Meche Dile a Fiorella que lástima por la comida que tuvo de pronto Pero que igual la voy a esperar en el invernadero Y usted vaya a ver por qué la vera ese perro, ¿sí? Me avise que estoy en el invernadero ¿Y después de todo lo que hemos hecho vamos a rendirnos? Vamos, Karina, no se trata de eso Entonces Me estás pidiendo que deje de investigar a los herederos de Editorial América Quiero cambiar de táctica Tú lo sabes Todos los intentos que he hecho no han dado resultado Tal vez sea momento de cambiar las ideas, ¿no? Bueno, ¿por qué no haces lo que dice Gaspar? Por favor ¿Tú crees en la fantasía de Gaspar? Bueno, él dice que es amigo de Fiorella Morelli ¿Por qué no podría ser verdad? Mira, Amiga Gaspar me cae muy bien Me parece una muy buena persona Y me es muy necesario en esta empresa Pero no le creo ni una palabra de lo que dice su amistad con la Morelli ¿Por qué tu decepción, Karina? Porque creo que estás renunciando a luchar por tu objetivo Y estoy segura de que lo estás haciendo Porque te lo pido la Montenegra Y lo peor es que Mario está haciendo planes Sacando presupuestos, hablando del matrimonio ¿Y usted no tiene ganas de casarse? No, yo estoy loca por casarme Pero no sin amor Bueno, tiene razón Ahí tienes el caso de Patricia Ella misma me lo dijo, ella me aconsejó Ella nunca ha sido feliz con su marido Ni siquiera los hijos han servido para salvar el matrimonio Es cierto ¿Y yo mirándome en ese espejo voy a cometer el mismo error? ¿Para ser una desdichada y no soportar que Mario me ponga un dedo encima Y terminar pidiendo a Critos el divorcio? Bueno O me caso apasionadamente enamorada de Joaquín o me quedo solterona Sí, pero él ya casi no le hace caso Y parece que se desinteresó Tengo que reconquistarlo, Norma ¿Sabes lo que he pensado hacer? Seguir tu consejo ¿Cuál? ¿Le he dado tantos? El de embellecerme Ya es tarde ¿Y esta mujer va a venir o qué? Mejor voy a la jardín a ver si está Por fin se fueron aquí las tosos Más chabuque, por favor, chabuque, ¿no? Ay, me voy a dar las horas Más dormida, dormida Sí, sí, sí Yo me moría por ir a dormir Pero hay que apagar todas las luces Yo, mamita, yo me encargo de todo No te preocupes Ya, ya me vamos Ya, 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 ya Chao, chao, chao Chao, chao, chao Gracias, mamita Ayúdenme, ayúdenme Toma, me voy a dormir, mamita Si no, comer las sueñas Si no Chao Que de mañana vuelva lo mío El reportaje diario Karina ¿Quiere decirme, por favor, por qué estás así? No me pasa nada Buenas noches Espera, te hice una pregunta, ¿no? Yo ya te di una respuesta Sí, pero no te creo ¿Y eso qué importa? Yo aquí solamente soy una empleada Lo único que interesa es que haga bien mi trabajo, ¿no? Karina Por favor, ¿quieres decirme qué es lo que te pasa? Siento que estás resentida conmigo por algo ¿Por qué voy a estar resentida? No sé, eso es lo que te pregunto Yo tengo la culpa Yo soy la única responsable de lo que me pasa Nunca debí enamorarme de ti Karina Yo, la verdad Pensé que ya no nos íbamos a ver esta noche Y yo, que estaba en la casa desesperada porque no me podía escapar Estaba que los echaba a todos Sí, y yo Estaba aquí muerto de los celos Porque estuve ahí homenajeando a Pichón, ¿no? Oye, ya quedamos en que no te hayas razón Ah, no No hay Christian que se va hasta el pueblo a recogerte ¿Quién fue a acompañar? A Barris Bueno, pero ¿quién te llamó? ¿Por qué te llamó, Christian? ¡Ay, no! ¿Por qué te llamó? No me gusta que te llamen ¡Celoso! ¡Celoso! Mucho, mucho No vamos a perder el tiempo hablando ¿Cómo vas? ¿Ok? Es que... Ven Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Te veo venir, soledad Y no me digas que Que algún día tal vez volverás Que por ahora no hay nada que hablar Muchas cosas y para olvidar Te veo venir, soledad Un poco atrás Que tuve un hermoso amor Que conquistó mi corazón Nunca lo pude olvidar Pero aunque fue Y yo pensé que nunca más Tendría la oportunidad De enamorarme otra vez Pero llegaste Como ave en agua cero Desde un bello lucero En el atardecer Y me miraste Y me dimos un deseo Así fue la primera vez Que yo te vi Pobre, diable, enamorada De este amor imposible No quiero vivir sufriendo Porque no estás aquí